Música Buenas tardes, yo soy de San Bartolomé Quidalgo Soy la señora Isabel Hortense Iganis Les comparto mi idea de hacer Traburco desde hace 25 años Soy originaria de San Bartolomé Chicoisec Hidalgo Puerto Rico y Puerto Real y barrios y campes han sido Si quieres ir a pasear, vamos al cerro escondido A conocer el caimón y el lugar donde ha nacido Música Yo me embarqué en un chalani por saber al otro lado Yo me embarqué en un chalani por saber al otro lado Yo me embarqué en un chalani por saber al otro lado Al pasar el río Jordán Que cosa cuñado Me dijo un atripulado Desde ese merota y manique se baila zapateado El caimón que no es de acuerdo donde quiera de perder El caimón que no es de acuerdo donde quiera de perder El caimón que no es de acuerdo donde quiera de perder El caimón que no es de acuerdo al otro lado